En el nombre de Dios, para ti es nuestro canto, te deseamos que tengas un feliz cumpleaños. En el año que empieza, se aumentará en tu fe, como allá en 1-9, como allá en 1-9, el libro dejó su fe, un feliz cumpleaños. Que el Señor te conceda, y que guarde en su amor, hasta el día en que vuelvas, te conceda el deseo, de servirle y honrarle, Jesús te dé la paz. Jesús te dé la paz, te bendiga y te guarde. Jesús te dé la paz, Jesús te dé la paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!